RTA Noticias es el noticiero de televisión de Valle del Par. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a las informaciones en RTA Noticias. No te lo pierdas. Diariamente a las 6.30 de la tarde y 9 de la noche por el canal 12 de Claro. En RTA ya volvemos con más información. Búscalos y síguenos en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como RTA Noticias. Muchas gracias para todos. Muy buenas noches. RTA Noticias es la respuesta.